hola muy buenas bienvenidos a mi canal hoy os traigo un vídeo un poco especial porque es un reto de manolime empezamos, él lo ha grabado, ya quiero decir que él tiene un poco más de mérito porque lo ha grabado en directo mientras que jugaba yo siento mucho pero estoy hablando y he tenido que estoy comentando en diferido bueno ahí veis empiezo la cabeza no no creo que yo creo que ya llevaba un poco más de ritmo tengo decirlo yo voy un poco un poco más de miedo lo he grabado eso sí a la primera el primer intento porque era lo justo porque era lo que él proponía en el reto y por eso tengo que decir que si he practicado en otro circuito pero este es el primer intento que hago bueno ahí ahí aquí me parece que tengo un pequeño fallo un toque con la barrera un toquecillo no creo que me suponga mucho tiempo y bueno tengo que decir que para mí tiene mucho más mérito por eso porque porque lo hace comentando la partida en directo eso es muy difícil en un juego de coche a mí se me da falta hacer eso bueno ahí yo creo que pasa un poco lento pero bueno aquí estareis viendo si queréis ver el vídeo de manolime por lo que me lo veáis que efectivamente ahí tenía otro fallo estoy viendo el vídeo de reto aquí en sobre la pantalla también lo estoy viendo en la descripción del vídeo bueno y aquí estamos llegando a la meta vamos a ver qué tiempo hizo 1.42 y algo y yo me parece que voy a hacer un poquillo más 42 si ya lo paso bueno 1.44 la verdad es que voy a dejarme entrar a repetir mientras comento un poco la verdad es que me doy como un canto en los dientes porque para empezar decís que me he puteado un poco porque este coche lo tenía yo a pelo no lo tenía preparado y como antiguamente perdí la partida de de que tenía de gran turismo pues no tenía dinero ni nada para maquiar el coche a mí me han salido en 415 caballos de de potencia y él le salían 426 eso no sé por qué porque no sé si se ha equivocado o no sé si no encontraba algo para pero bueno la cuestión que tenía un poquillo menos de potencia según lo que creo pero de todas maneras no creo que eso haya tenido mucho que ver no quiero que incluya mucho 11 caballos no sea muy determinante y nada felicitaciones a mano line creo que de manera ha pasado lo que yo me esperaba que pasara pues que es un verdadero máquina un verdadero as de los juegos de conducción recomiendo pasar por su canal y bueno y espero que el próximo reto se pueda estar un poco más a la altura bueno mientras que esta carrera termina yo me voy a despedir espero más o menos apareció algo algo competente y bueno no tenía acción es que yo voy a estar con los de coche porque no me da ni tiempo a pintarlo no más no me ha quedado dinero para ni para pintarlo bueno nos vamos a ver en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo si os ha gustado un like pasados por el canal de mano line adiós bienvenido al canal de no es dame un me gusta y suscríbete y a favorito si lo quieres volver a ver y hagelo que en el canal un es dame un like saludo suscríbete y suscríbete y sale 1 kojo en el canal en el canal se va a subir leir eru Gracias por ver el video